Yucatán es un estado que vibra por los deportes de equipo, desde el ancestral juego de pelota en Chichen Itza hasta el moderno juego de fútbol soccer. En esta tierra el deporte lo llevamos en la sangre y nos gusta ser ganadores. Así, siguiendo esa tradición de deporte triunfador y de excelencia, en la hacienda Tamanché, ubicada a unos kilómetros de la ciudad de Mérida, estamos haciendo realidad un proyecto futbolístico 100% yucateco. Un equipo con entrega, profesionalismo, calidad internacional y mucho amor por la camiseta, el Mérida FC. El Mérida Football Club nació en el 2003 y desde entonces sus fundadores Arturo y Mauricio Millet Reyes se han esforzado por convertirlo en un ejemplo de desarrollo deportivo integral. Su objetivo ha sido no solo crear talento, sino construir el pilar de una auténtica cultura de fútbol y el deporte en Yucatán. Una nueva cultura del deporte que aleje a los jóvenes de peligros como la drogadicción y la delincuencia y los ayude en su formación integral como buenos ciudadanos. Los resultados no se han hecho esperar. El Mérida FC ya ha formado talentosos jugadores que ahora brillan a nivel nacional. Luis Omar Hernández, René Rubalcaba, Alejandro Leiva, Diego Olcina son solo algunos de los más destacados futbolistas que tuvieron en el Mérida FC parte de su trayectoria futbolística. Ellos son los primeros de una nueva generación de deportistas del balompié que pondrán muy alto el nombre de Yucatán. Esa cantera permanente de nuevos talentos nos da seguridad y respaldo en la ruta para conseguir una de nuestras principales metas. El Mérida FC aspira a ser en los próximos años y con todo derecho un integrante y protagonista principal en la liga de primera división nacional. Avanzamos hacia esa meta con disciplina y énfasis en el alto rendimiento. Trabajamos duro para que muy pronto el Mérida FC sea el equipo de Yucatán. En pos de ese sueño invertimos en el futuro, en los niveles infantil y juvenil y en las ligas profesionales de primera A, segunda y tercera división. A una visión integral del desarrollo deportivo sumamos infraestructura e instalaciones de calidad internacional. Basados en las mejores prácticas de fútbol hasta ahora desarrolladas en el país, el Centro de Alto Rendimiento del Mérida FC entrena a más de 150 jugadores de la región. En este centro, operado sin fines de lucro, hay tres canchas de fútbol que cuentan con medidas oficiales, canchas empastadas y con un sistema de riego computarizado a través de más de cien aspersores. Además, ya contamos con dos canchas de fútbol siete de pasto artificial. En el área de gradas y que ofrece tribuna para más de tres mil personas, estarán ubicados los vestidores de equipo local y visitante, vestidores de árbitros, consultorio médico, baños para el público y sección de alimentos y bebidas, que hagan de nuestro Centro de Alto Rendimiento un ejemplo a seguir para clubs en el sureste del país. Nuestro Centro de Alto Rendimiento tiene también un gimnasio, un área de arenero y una rampa de 25 metros de largo donde se trabajará potencia y fuerza muscular, además de la velocidad. La cafetería ofrece a nuestros visitantes un área adicional de convivencia. Para el relajamiento posterior a los exigentes entrenamientos, se encuentran habilitadas dos albercas, mismas que también son usadas para acelerar la recuperación de diversas lesiones. Muy pronto, el Mérida Fútbol Club tendrá un área de dormitorios donde puedan concentrarse en su entrenamiento los mejores deportistas del grupo. Este mismo espacio servirá para alojar a los jugadores visitantes en temporadas de torneo o eventos especiales. Estas instalaciones deportivas, modernas y bien planificadas están enmarcadas por una casona antigua que servirá como centro de reunión que refleja la tradición y belleza arquitectónica del estado para los visitantes que se reciban durante las celebraciones de centros deportivos de la ciudad. En suma, estamos construyendo bases firmes para un proyecto de largo plazo que traerá triunfos a Yucatán. Un proyecto que nos hará a todos sentir más orgullosos del deporte nuestra entidad. Seguros de nuestra identidad local, el Mérida Fútbol Club está haciendo realidad una red internacional de formación de futbolistas. En Argentina, nuestra filial Mérida Fútbol Club Total ha formado a Nicolás Mazola y a Germán Rica, quienes participaron en la sub-17 de esa nación. De ahí también han salido otros talentosos jugadores como Gastón Cellerino, quien ahora es estrella en el fútbol peruano. Mérida Fútbol Club Total es la casa deportiva de 12 jóvenes que ya entrenan con los clubes argentinos San Lorenzo de Almagro, Racing de Avellaneda, Boca Juniors, Atlético Rafaela, Talleres Córdoba y New South Boys. Somos pues, una institución competitiva a la que los grandes equipos de fútbol del continente ven como una fuente de talento y éxito. En una palabra, el Mérida Fútbol Club es la casa del fútbol en Yucatán. Una casa que se construye hoy con una visión deportiva integral y que mañana traerá a nuestro estado los trofeos y galardones que esta tierra de triunfadores se merece. Fútbol de primera para un estado campeón. Es nuestro compromiso con los jóvenes y los aficionados de Yucatán.